Buscando seguir avanzando en el proceso de construcción para el nuevo templo en honor a San José. Desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, hacen extensiva la invitación a toda la comunidad a participar este fin de semana para la actividad denominada La Marcha del Hierro. Querida comunidad, apreciados amigos, es la hora de unir esfuerzos, es la hora de canalizar toda nuestra fe, manifestada también en esta obra, el gran proyecto del Templo de San José. Domingo 13 de octubre, vamos a la Donatón, Donatón de hierro, Donatón de cemento y material de construcción. Esta obra que está aquí, que se puede apreciar, es la obra del Templo de San José. Guatapé edifica un templo para la gloria de Dios, un templo para las nuevas generaciones, un templo que Dios nos ha encomendado con nuestra fe y con nuestro esfuerzo sacar adelante. Donatón de este domingo, hierro, cemento, material de construcción. Vamos a poner nuestro granito, porque todos edificamos el Templo de San José. Que Dios les bendiga. Este domingo 13 de octubre, en el atrio parroquial, se estará recibiendo materiales. Esto con el PIN de continuar avanzando con esta construcción, que beneficiará a toda la comunidad y a nuestros visitantes.